Una usuaria de la EPS Sanitas denunció públicamente la demora en la entrega de sus medicamentos, alegando que el dispensario encargado de su suministro ha pospuesto repetidamente la entrega, debido a los nuevos cambios implementados por la entidad de salud. Sí, yo pertenezco a Sanitas desde hace muchos años, soy contributivo, y últimamente nos cambiaron de la droguería donde nos daban los medicamentos, que era Cruz Verde, y nos pusieron en otra droguería que se llama SID Colombia. Y aquí tengo la cantidad de solo pendiente, pendiente, un mes, dos meses, pendiente, pendiente y pendiente. Yo soy una persona que tengo muchas patologías de salud, y no se me están dando los medicamentos, los de la tiroides, para la presión, uno que me mandan para la regulación del estómago. Ya un mes completico, un mes, tengo que no me dan los medicamentos. Ayer fue un día que me fui, llegué ahí a las nueve y media de la mañana, y salí a las cinco de la tarde, para darme esta cantidad de pendiente, pendiente, y fue todo pendiente. ¿Qué respuesta le han dado ellos como autoridad? Que vaya, que vaya, que vaya ya, que vaya y reclame los medicamentos. En una semana, y a la semana vuelve uno, y no, todavía no han llegado los medicamentos. ¿De qué tiempo hacia acá se ha visto la anomalía? Hace dos meses, se ha visto la anomalía del cambio de droguería, del cielo, bajamos al infierno. Allá en la droguería, los pendientes que quedan en esa droguería, no los dan en otra droguería. Y todas las droguerías de esa misma, como te digo, también hay pendientes, que no hay medicamentos, no hay los medicamentos. Yo tengo cirugía de corazón, me dio perotinitis, y tengo que tomar un medicamento para el estómago, porque quedé anormal con el estómago, sufro de hiperteroidismo, y eso ayer no me dieron la de la tiroides, no me dieron el medicamento este que me mandaron para el estómago, ya tengo un mes de estarlo reclamando. Ya se vino la otra fórmula pendiente, también quedó pendiente. ¿Los pendientes qué especificaciones dicen y a qué tiempo dicen que le van a llegar medicamentos? Ah, no, ellos dicen que los van a enviar a la casa, pero ya no te digo, la primera fórmula ya tiene un mes de estar allá, y no me la han enviado. Ayer fui otra vez por la otra fórmula, que ya era el tiempo, tampoco me la dieron, no me la dieron completa. ¿Cómo calificaría su experiencia con esta nueva forma de...? Terrible, fatal, eso está como para que uno se muera, ¿por qué? Y sin solución, porque uno no sabe a dónde dirigirse, ni quién le va a solucionar el problema, esa es la verdad. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad valducarense frente a eso? Ay, que hagamos una marcha, que hagamos una protesta, que vayamos al infierno si es preciso, pero que nos cambien de droguería, porque ahí no están respondiendo, más bien están adelantándonos los pocos días que nos quedan. Gracias.